vaya entonces esta es la historia de cómo la modelo internacional besi ramos vino a terminar en el sabor 4k empezamos desde pequeña como fue su vida de pequeña desde pequeña con quien vivió a biografía prácticamente yo vivía con mi papá y yo desde la edad de desde que nací a la edad de 55 o 6 años algo así vivía con mis papás mi papá tenía eso de que pues tenía mucho vicio de tomar más entonces mucho más trataba un poco a mi mamá entonces el final de que se divorciaron y luego ya me que vivir con mi abuela entonces todavía estaban en sabor los dos pero como mi mamá había tenido problemas con mi papá entonces mi mamá se fue para estados unidos y mi papá se fue como persiguiendo la ciba porque mi papá decía que la quería todavía entonces como mi mamá ya no ya no le aguantaba entonces ella se fue huyendo de él entonces cuando cuando mi mamá se fue nosotros nos fuimos a vivir con mis abuelos entonces prácticamente yo todo el tiempo me he creado con ellos y luego cuando yo pero antes de eso cuando yo vivía con mis papás yo estudiaba en la escuela de zapote que esa ya muchos la conocen entonces yo ahí empezó mi cosa no tanto de modelaje va pero si a mí me gustaba bailar porque era tomó la ley como de unos y seis no menos no menos de ocho o nueve años no me lo decía porque no decidió un solo vaya de seis años por ejemplo acabar así de esa vez se puede dormir aquí bien original porque por la luz no porque estamos todos y como está todo cerrado no entra casi nada ya después mire como ya habían hacían actos cívicos y a la madre que el padre entonces me gustaba ir porque siempre eventos entonces por actos cívicos son para nomás para el entonces venía y decían que era el único que haber de premio va entonces venía yo rápido me a subir a la tarima y ponían porque antes mi canción era favorita la de la gasolina entonces cuando yo me subía así a bailar me ponían yo pedía que esa canción me pusieran y me ponía a bailar ya también me acuerdo que cuando cuando hacían así en los grados de otras secciones también las profesoras este decían de que de que alguien pasará a bailar va y que yo les iba a regalar un pedazo de pizza entonces yo también me puse a bailar por sólo con un pedazo de pizza entonces también va pero ya después cuando me fui a vivir con mis abuelos ya casi prácticamente ya fue todo muy diferente porque como ellos son cristianos va entonces tenía que ir creciendo con la enseñanza de ellos entonces era muy diferente luego de ir fue que fui a la escuela de tacuba porque estoy allí en tacuba hasta allá fuiste y anduve viviendo también adelante metalio y bueno ahí fui a vivir con mis abuelos en ese entonces ahí estaba bastante calmado entonces iba a vivir ahí y ahí vivía con mi abuela con mi abuelo con mi primo con mi tío y vivía solamente con mi otro hermano va entonces al tiempo pues ahí no como que no hacía mucho mucho desorden o sea un desorden me refiero a que no mucho hacía cosas así como bailar y cosas así va porque como ya eran cristianos entonces ya el tiempo después de que nos pasamos a vivir de tacuba al centro de huachapán porque viví también en la colonia de santa maría y de ahí entonces ya y como allí no estudié no que viví como unos dos meses algo así mientras mientras buscábamos otra casa entonces después del tiempo me pase a paraguay mango al nombre y fue mi perdición camarón yo cuál empezó todo desde ahí fue que empecé a salir de cachiporrista que bailaba en los puntos artísticos que no estaba con sus abuelos bien estaba pero y fue mí y ellos que decían pero es que lo que pasa es que no hay que ver qué edad pues quedaba que ella ni me acuerdo que tenía como como 12 a la garza que vamos a como la deis y destapada pero como y cuando mis abuelos se fueron a vivir ellos no vivían y no habían agarrado ninguna iglesia vivían pero en una casa normal vivían pero en una casa normal ya no estaban pastoreando entonces como que eso me dio un poco más de libertad a mí sentía yo va entonces yo empecé a salir de cachiporrista que en puntos artísticos de no sé qué y participan en muchas cosas también hacían concursos de belleza y en el escuelo de cantonera dicen a internacional vacía entonces entonces decían de ir de candidata para el 15 de septiembre se hay la reina orgullo y me tocaba ir a vender votos a 5 centavos para ser la reina y que en tercer lugar quedaba siempre nunca ganó nunca gané como los primeros de un tercero había entonces participé ahí como 23 años acabar los 23 años que participe sólo en tercer lugar y después de ir que empecé a participar allí en los concursos y todas las cosas y no ganaban después de vivir en guaymango nos venimos a vivir aquí a la barra entonces ya no ahí y fue como otro desate para mí iba como rienda suelta entonces en la barra fue completamente mi perdición en la barra también de ahí mire que les cuere la barra porque hizo bien así que les gusta hacer fiestas y cosas así la vez cuando fue de fondo 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 ya pase el rol a quien quiera pedían candidata para para 15 septiembre hay una vez participe y nos hicieron modelar durante toda la cancha yo bien bien así bien profesional me sentía y ahí de y me gustó como que me empezó a gustar eso el modelaje de y que hacían concursos o festivales para de no sé qué países pero o sea así de todos los países y hacían comidas típicas y también elegían una reina y uno tenía que hacer su propio vestido típico entonces a mí me gustaba hacer eso como de tusa de papel periódico típico no típico era como que uno conseguía material así como de tela y cosas así va entonces uno tenía que fabricar su propio traje entonces yo me lucía en eso a modo de que fuera el mejor traje va y entonces yo partí sin no quería llegar a ese punto todavía pero pero si participe tres años en ese concurso y lastimosamente siempre quedan tres en la pregunta mayor bien inteligente pero si es desde ahí me empezó a gustar muchísimo a mí el modelaje y luego como mi profesor de sociales era como que a él se le ocurrió la idea de empezar a hacer concursos de belleza pero ya sí internacionales no primero empezó un local y luego de un local empezó a un internacional en la escuela no porque la escuela como que la saco a las que ya más o menos le gusta la pasarela y luego el concurso lo hizo pero pero buscaba patrocinadores o como sea o era algo algo así como qué puedo decir pero eran o sea era qué tipo de concurso pues algo como que yo como que yo diga vaya vamos a hacer un concurso y lo hacemos aquí en aquí local o sea que aunque sea que busque alguien de metalí o de huachapán de juzgutla pero qué importancia tenía pues al nivel al nivel artístico digamos o de modelaje que tanto nivel que tanta importancia tenía lo que él hacía pues lo que yo lo que lo que él hacía era como buscar señoritas y a veces buscaba también diseñadores de que por ejemplo de los diseñadores fabricaban sus propios vestidos y nosotros los lucíamos entonces ellos como que ganaban ya un poco o sea como que nosotros les damos publicidad a los vestidos entonces sacaba a su señorita la ganadora y la mandaba a otro país para que concursara con otro de otro país así entonces era como que él era el director y luego como que se iba al final no entendía pero que yo era mis era mis camarón pero lo quiero saber en qué nivel estaba en el bajo o sea el nivel me refiero a algo por ejemplo que llegaba a ser televisado por ejemplo o no llegaba así o algo por ejemplo de redes sociales nomás solo por redes sociales porque así como casi como lo emis de no tanto así va pero como un día el salvador mismo pues eso pero es que eso es diferente porque eso es reconocido reconocido nacionalmente eso entonces lo que es como que quería como empezar así como un grupito o lo que él quería era como por ejemplo sacar una media es a mí meterla a mí el salvador a concursar a mí el sabor por ejemplo es que como dar a conocer el talento de cada una pues ahí que eligieron ajá algo así quizás así así como hacen con los futbolistas ajá y entonces había varias categorías estaba mis petit, mis team y ya mis normales mis zapatillas decíle a ver entonces ya la categoría de mis petit era así como una persona así como cuando son las chaparritas para las personas así muchachos chiquitas ahí guapos que tenían bastante no que tenían nalguitas pero que eran más chiquitas para ahí que tenían ya más o menos talento para modelar entonces ya iba yo de mis tin ya iba yo por mi edad y por mi estatura edad que edad es que no sé camarón como edad como 16 quizás algo así va bajada para arriba entonces ya la de mis mis ya eran unas señoritas así como la hueva algo así ya mayorcitas ya mayorcitas y ya la estatura ajá la estatura entonces este luego cuando él ya empezó a sacar así muchachos locales entonces me eligió a mí entonces locales de la barra ajá locales de la barra porque eligió como a tres muchachos de ahí parece luego eligió de cara sucia y así va y también él se encargaba hacer así de hacer este eventos así de de así de de así de las fiestas patronales ajá de concursos ajá porque uno que hicieron en cara sucia él se encargó y se ven bonito entonces ya después este cuando yo me metí a eso de que la hora de la del pira ajá y cara sucia hicieron un mundo bien bonito ajá de donde salió la del pira fue que él se encargó de ese eventos pero a fiesta para nadie ahí sí era fiesta patronales pero solo el colegio de belleza se encargó de ahí ajá igual en hud la de ese entonces no es que también la barra se va a hacer eso todo de reina ajá pero este ya después va cuando ya empezaron a sacar así muchachos me dijeron a mí entonces yo bien feliz porque por fin iba a salir de la barra a concursar decía yo afuera en otros lugares va luego venía y fiera que ese día íbamos a ensayos y bien bonito va ya cuando llegó el día de va entonces ya vamos al concurso ajá va pere rezamos el siguiente video ya empieza lo bueno ahí el chiste ajá el chiste ajá ajá